Están robando en el tenis, y la NBA, ¿cuál es el futuro? Y Letonia, Zidane, ¿él puede ser técnico de fútbol? Tanit, usted jugó el tenis competitivo. ¿Perder ocurre naturalmente o tuvo que pagar para perder? Yo nunca pagué, Maition. Fue muy anticuado. Nunca me ofrecieron nada, Maition. Vamos a establecer el escenario. La BBC informó que en Polonia y en otros lugares, los tenistas jugaron partidos combinados. ¿Lo creen? Ellos no mencionaron nombres. Dijeron que habían jugadores en los mejores 50, y dijeron que algunos de los jugadores que robaron en el juego eran ganadores de Wimbledon, pero todos ellos están esperando los nombres. Espera un poco. Es un partido secundario. En un torneo polaco, y la cantidad de dinero apostada en el juego fue de millones de euros. No es para creer. Podemos creer, pero el hecho es que la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, monitorea cuidadosamente lo que sucede durante el juego. Ellos colocan gente sentada en la cancha para que vean a los jugadores que están en las gradas enviando mensajes. Sí, pero eso es del lado de la cancha. Lo que quiero decir es que los responsables pueden estar en Las Vegas, Moscú o Nueva York, o en otro lugar, en Internet, y para combinar un partido, no solo en el tenis, pero bueno, vamos a hablar de tenis, porque la BBC informó de eso. ¿Es posible combinar un partido? Sí, es fácil. Usted puede ofrecer dinero a alguien, pero déjeme explicar, Meteo. El hombre está sentado cerca de la cancha. ¿Sabe el marcador? En el momento en que el marcador se informa en un periódico u otro medio, a pocos segundos de intervalos, él tiene esa ventaja. Es por eso que el ATP pone a personas de su comité de ética observando los partidos. Sí, pero eso sugiere que la gente está apostando en cada punto del partido. Pero estamos hablando de partidos aislados. ¿Hay juegos de apuestas en los deportes profesionales? Yo diría que sí. Eso es un gran negocio, como si fuese Las Vegas. Usted es un atleta, debe ser degradado, quiere ganarse la vida, quiere llegar más lejos, y alguien viene a usted con 100 mil o 2 mil euros. ¿Eso es tentador? ¿No es así? El tenis es probablemente el deporte más fácil para apostar y combinar los partidos, porque solo tiene dos personas en partidos individuales. Es decir, uno de los jugadores vende el partido. Hablemos de la NBA. Esperamos que la NBA no tiene juegos combinados. La sensación de este campeonato hasta el momento tiene muchas. Una es Golden State Warrior que no puede perder y convenientemente ganó a los Cavalieres de LeBron. Y su jugador favorito, Paul Singis de Letonia. ¿Le gusta, cierto? Es mi favorito porque soy fan de los Knicks y los Knicks están muy entusiasmados con su rendimiento. El año pasado, el equipo ganó 17 partidos y ya superaron esos resultados. La ciudad le gritó cuando fue nombrado el jugador número 4 de la NBA y se convirtió en un héroe. En Nueva York, la gente está comprando paquetes turísticos para ir a Letonia para conocer dónde Paul Singis creció y aprendió a jugar baloncesto. ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué lo hace mágico? Primero, él tiene 2 metros y 20 centímetros. Es muy alto. Segundo, tiene un excelente dribbling con las manos. Luce muy bien. Y tercero, sabe jugar el juego. Dejó a Letonia cuando tenía 15 años. Él fue a jugar a España y tiene habilidades increíbles. Y también es una persona encantadora. Además, habla inglés. Y encantador porque vive con su madre en White Plains. No, él es un buen chico porque habla inglés perfectamente. Puede ver que es muy educado. Además, puede ver que en la cancha por lo general los novatos reciben bromas de los jugadores de mayor edad y le cae bien a los demás jugadores. Él es el secreto del futuro de Lock Nights de Nueva York. Está bien, vamos a terminar este segmento con esta pregunta. Si pudiera elegir entre Steve Curry, LeBron James o Christoph Paul Singis, ¿a quién escogería como niño propaganda de su franquicia? Para eso, elegiría a Paul Singis. Hoy en día, escogería a Steve Curry o quizás a LeBron que es el futuro y Nueva York. Como usted sabe, Matthew, el Madison Square en Galdim es la meca del baloncesto mundial, ¿cierto? Y él cautivó al público. Danny era la meca en 1973. Creo que desde entonces no es ni Medina. Vamos rápidamente a hablar de Zidane. ¿Zidane puede ser técnico de fútbol a nivel de campeonato mundial? Creo que es difícil saber si un gran exjugador puede ser un gran técnico. La mayoría de los grandes técnicos de fútbol no fueron grandes jugadores, así que tendremos que ver si su carisma y talento lo podrá transmitir a esos jugadores. Ciertamente, los jugadores lo respetan. Si él es capaz, técnicamente, tendremos que esperar para verlo. La última pregunta. Nadal llegó al fin de su carrera. Creo que está en serios problemas. No está bien. No creo que la culpa es de él. Creo que los demás jugadores están mejorando. Dinero en deportes llegó a su fin. Soy su anfitrión, Matthew Stevenson, y este es... En el próximo programa vamos a hablar de fútbol americano, de la época del famoso Super Bowl. Sigan con nosotros. ¡Gracias!